La Jefatura de Seguridad Pública en Estelí está redoblando esfuerzo para mejorar los planes de aseguramiento en todos los barrios de la ciudad y realizar la labor preventiva en todo el departamento. Por eso nosotros el día de hoy realizamos un plan sorpresivo de cara a los puntos donde nosotros hemos tenido microlocalizada la actividad delictiva. En este caso lo que es el sector comercio nosotros siempre hemos mantenido la presencia, hemos mantenido la presencia de los compañeros de los DANTO para reguardar el orden y la seguridad. Es por eso que nosotros estamos viendo presencia en todos estos sectores, pero también obedece, uno, a la demanda que la población nos viene haciendo de mayor presencia policial y dos, para prevenir la actividad delictiva. Entonces de cara a eso nosotros estamos trabajando y lo mismo también estamos trabajando en los que son los distritos. La Jefa de Seguridad Pública sostuvo que van a trabajar en todos los barrios priorizando las zonas de mayor concentración poblacional. Bueno, ahorita tenemos 55 compañeros, hay 55 compañeros y compañeras que están trabajando, al frente van los jefes de sectores, que son los que manejan la situación y la microlocalización de la actividad delictiva. Entonces ahí estamos trabajando con ellos y esperamos que la población lo vea como algo positivo, lo vea como algo de que ellos nos han demandado presencia y ahí estamos. La comisionada Hidalgo instó a la población esteliana que confíen en el trabajo de la policía y el ejército, los cuales trabajan en conjunto para resguardar a los habitantes del departamento, recalcando que en Esteliz siguen trabajando para erradicar los grupos delincuenciales. Sí, nosotros tenemos resguardada la ciudad, tenemos la presencia de la policía, tenemos a los compañeros hermanos del ejército, queremos decirles que en nuestro departamento no tenemos grupos armados. Ya nuestra directora de la Policía Nacional lo explica, lo ha explicado en varias ocasiones y que lo que aquí existe son grupos delincuenciales. Son grupos delincuenciales, nosotros no podemos estar criándole el terror y la zozobra a la población. La población debe de confiar en su policía y debe de confiar en su ejército. En Esteliz se han presentado algunos hechos sangrientos, pero de acuerdo con las autoridades, son casos aislados, pero que están trabajando en el esclarecimiento de cada uno de ellos. La jefa policial instó a los habitantes a denunciar a los delincuentes que operan en el departamento. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.